... Nos lleva 24 años, que eso se dice pronto, ¿no? Y no solo la Semana de Salud, sino lo que es la Feria de la Salud con lo que concluye la misma. Para nosotros lo que pretendemos siempre, lo llevamos durante todo el año, no como cosa puntual, es crear en la población unos hábitos y unos estilos de vida saludables. Por eso todos sabemos que cuanto más pequeño se haga y se traslade todo esto, mucho mejor. Entonces, aparte de actividades para los mayores en este momento, sí que trabajamos todos los años, todo el año, perdón, tanto con los centros infantil y primaria, como los institutos, como los centros de mayores, creando hábitos y estilos de vida saludables, que es lo que yo comentaba antes, que es la única forma de crear una verdadera promoción y prevención de enfermedades que en Canarias estamos en el primer rango. Que con pocas cosas que se puedan hacer y apoyando al ayuntamiento, eso se facilita que por lo menos esas cifras tan grandes que tenemos logren bajar. Así que yo les recomiendo a todo el municipio que sigamos en la misma línea, trabajando, ayudándonos mutuamente y ahora, después de la pandemia también, trabajar mucho lo que es la salud mental. La parte oficial, por parte del Servicio de Canarias de Salud, estupendo, cada vez que crean una hora en la plaza de psicólogos y de un fisioterapeuta, muy bien. Pero que no olvidemos el día a día de lo que hacen los ayuntamientos, concretamente el de Santa Úrsula, por sus vecinos y sus vecinas. La Semana de la Salud se ha organizado desde hace ya varios meses con antelación, con diferentes, hemos creado este año un grupo motor para organizarla, en el que han intervenido diferentes partes de nuestro municipio, como son concejales y técnicos municipales y también directores y profesores del centro, centros escolares, institutos, así como también del centro de salud. Se ha organizado un programa de actividades para acercarlo tanto a la población más infantil como a los adultos y a los adultos mayores. Hemos querido organizar este año un programa bastante variado, como en ediciones también anteriores, que vayan enfocados tanto a la población infantil como a los adultos y a los adultos mayores, también por supuesto sin olvidarnos de los jóvenes. Y son actividades que van desde la promoción de una alimentación saludable, como de la actividad física, y este año hemos dado bastante importancia al pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico, esa capacidad de reflexión de las personas, es la que nos hace tomar conciencia de la importancia que tiene la salud en nuestras vidas y la que nos ayuda a tomar esas medidas que nos ayuden a mejorar nuestro día a día. Hemos organizado un total de 50 actividades, más de 50 actividades, 30 de ellas dedicadas a la población general, que se disfrutarán durante toda esta semana, del 27 de marzo al 1 de abril, y luego durante todo el mes de abril, es donde vamos a organizar y a celebrar esas actividades en los centros educativos y en el Instituto del Municipio. Este programa lo hemos hecho con muchísimo cariño para toda la población de Santa Úrsula, pero también para todas aquellas personas que nos escuchen, que nos vean y también quieran acercarse y disfrutar de todos los talleres y actividades que hemos organizado. Toda la programación además la pueden ver en las redes sociales del Ayuntamiento de Santa Úrsula y también en la página web www.santaursula.es.